Hace mucho tiempo, en el año 5400 a.C., en Dubsar, un maestro escriba de Eridu, sobrevivió a un gran cataclismo. En Dubsar servía, escribió y preparó las 14 tablas del extraterrestre real Enki, el príncipe Anunnaki y líder entre los dioses Anunnaki, que visitó la Tierra con tecnología avanzada. El siguiente es un pasaje de la tabla 1. Estos son los relatos y palabras de primera mano de Dubsar, maestro escriba de Eridu. En el séptimo año después de la gran calamidad, en el segundo mes, el decimoséptimo día, fui convocado por el señor Enki, el gran dios, creador de la humanidad y ser misericordioso. Yo estaba entre los pocos que escaparon a la árida estepa cuando el viento malvado se acercaba a Eridu. Mientras buscaba leña, vi un torbellino que se acercaba desde el sur, brillando rojo y silencioso. Cuatro pies rectos emergieron de su base cuando tocó el suelo y el resplandor se desvaneció. Reconociendo que era una visión divina, me postré. Cuando miré hacia arriba, dos emisarios divinos con rostros humanos y vestimentas como bronce bruñido estaban cerca de mí. Me llamaron por mi nombre y dijeron, eres convocado por el gran señor Enki. No temas, porque eres bendecido. Estamos aquí para llevarte a su retiro en la tierra de Magán, en una isla en medio del río de Magán. Mientras hablaban, el torbellino se elevó como un carro de fuego y desapareció. Los emisarios me tomaron de las manos y me llevaron rápidamente entre la tierra y los cielos, como un águila volando. Vi la tierra, las aguas, las llanuras y las montañas. Me bajaron a la puerta de la morada del gran Dios y me desplomé ante el brillo abrumador. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo. ¡Gracias!